Bueno, estamos hoy con Manu Atanet. Bienvenido Manu a la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado esta entrevista. Muy bien, gracias a vosotros, Fernando, por esta oportunidad de poder expresar cosas muy necesarias en nuestra profesión. El tema de hoy es el suicidio. Vamos a hablar contigo de esto. Os presento antes de nada un poco el currículum de Manu. Manu Atanet es bombero profesional en Valencia desde el año 1990. Es cooperante en proyectos de emergencias y post-emergencias en distintas ONGs y actualmente en Bombers Belmont. Es formador en distintas especialidades, entre ellas apoyo psicológico en emergencias a víctimas afectados e intervinientes y está formado en terapia de gestalt. Entonces, en la sesión de hoy el interés es hablar sobre el suicidio porque en el caso de Manu, como bombero, pues ha tenido que intervenir en diferentes tentativas de suicidio. ¿Cuál es alguna que recuerdas ahora? ¿Qué sucedió en alguna de esas tentativas de suicidio o quizás suicidio consumado? ¿Qué sucedió? Pues mira, Fernando, la verdad es que en Bomberos tenemos todo tipo de actuaciones en tentativa suicida, ¿no? Desde que llegamos y hay éxito, ya se llega a hacer una comunicación con la víctima. Y a veces, desgraciadamente, cuando se llega, ya la persona ha fallecido, ya se ha suicidado. Y otras veces, en el momento que estás intentando comunicarte con la víctima, pues a veces en tu presencia se llegan a suicidar, ¿no? Y no sé, ¿te podría contar, por ejemplo, algún caso? Pues un caso del sargento Miguel Cervera, ¿no? Que el otro día me contó de sus primeras actuaciones en suicidas, ¿no? Que fue a una chica que se quería tirar de un balcón, llegaron al sitio, a la calle, no veían hasta que la localizaron y emplazaron el vehículo de altura. Y cuando Miguel subía por las escaleras a atender a la chica para entrar en la vivienda, los otros compañeros, por emisora, le dijeron que no hacía falta ya que subiese, porque ya se había lanzado esta chica, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, las sensaciones que te quedan son muy desagradables, ¿no? O sea, de impotencia. Luego hay casos, por ejemplo, sigo con mi compañero Miguel Cervera, que también, pues un chico que se quería lanzar en una zona céntrica de Valencia y pudieron llegar, llegar hasta él con el vehículo de altura y abordarlo, abordarlo. Lo abordaron porque a veces, hay veces que hay situaciones en las que nunca sabes cómo puede reaccionar una persona con tentativa suicida, ¿no? Porque, claro, está ensimismado en su idea. Sí que hay a veces unas señales, ¿no? A veces, cuando se despojan de cosas, gapas o pulseras o relojes, es una señal de que el siguiente paso lo más seguro es que se vaya a lanzar en caso de precipitados. Hay muchas formas de suicidios en las que vivimos, ¿no? Y en este caso, el equipo que iba de la dotación de bomberos con Miguel Cervera pudieron abordar y hacerse con él y, bueno, la verdad es que la satisfacción que te queda es tremenda. Es curioso este caso porque a los tres meses tuvieron un aviso de tentativa suicida y el mismo equipo que atendió a este chico, Miguel Cervera y el mismo equipo, acudieron y era el mismo. Lo que pasa es que era otra dirección porque su vivienda daba dos calles. Tenía balcón en una calle y en otra. Entonces, esta vez decidió que se quería tirar por la otra. Ahí actuó también un compañero, Jorge Hondo, que fue el que hizo de mediador. Y está grabado además, o sea, hay grabaciones. Y al final tuvieron que decidir abordarlo. Abordarlo significa arrollarlo con el cuerpo. Arrollar, exactamente. Como tirarse a Mabel. Eso es, Fernando. Es una cosa muy delicada. Ahí hay valoraciones. Por ejemplo, hay una valoración que ya estaba el colchón de vacío. Tenemos un colchón de vacío que se coloca justo debajo de donde está la persona que se quiere lanzar, precipitar. Con lo cual ya es una medida de seguridad de que va a caer, se supone que va a caer el colchón y no va a fallecer. Pero en este caso también se valoró mucho. Miguel Cervera dijo, vale, ya podéis actuar. Porque ya sabía que estaba el colchón. Porque la situación de esta persona estaba en una situación de mucho riesgo de caerse. De muchísimo riesgo. Y por otra parte, los compañeros tenían una accesibilidad fácil para abordarlo. Entonces, ahí tienes que valorar también, claro. Pero ya había muchos indicios de que se iba a lanzar. Y bueno, como se tenía el colchón de vacío preparado. Entonces, pues bueno, pues era el mismo que hace tres meses habían actuado el mismo equipo además. Que es un reincidente que suele ocurrir. De hecho, los expertos que nos han comentado y tal, dicen que cuando una persona intenta suicidarse, a los 90 días, a los tres meses, hay bastante peligrosidad por hechos que han pasado de reincidentes. Y bueno, pues estos casos fueron bastante curiosos. Fue la misma persona y actuó el mismo equipo. Cuando llegas a una situación en la que ves a alguien que ves que se va a suicidar, por ejemplo, precipitándose desde una altura o otro caso, ¿qué es lo primero que haces? Nada más ves a esa persona. Nada más tienes una cercanía física, me refiero. Bueno, lo primero hay un protocolo, que es señalizar la zona donde pueda caer, en caso de precipitado o no, donde pueda caer esta persona, porque a veces ha llegado a ocurrir, que puede caer encima de otra persona. Entonces, señalizar esa zona, apartar curiosos, porque el que haya multitud de gente curioseando crea más tensión. Entonces, la policía ahí tiene un trabajo también importante de apartar a toda la gente que está por ahí. Bueno, de hecho, ahora pasan cosas curiosas. Este servicio que te he contado antes de Miguel Tervera, cuando llegaron al parque, los compañeros ya tenían vídeos de desactuación. O sea, que claro, ahora con los móviles, ¿qué lo puedes llevar? Bueno, pues, referente a lo que me has preguntado Fernando, ¿qué es lo que haces? Hombre, lo más importante cuando te acercas es acercarte con mucho cuidado, con mucho cuidado, de una forma muy respetuosa y importantísimo también tener información de esa posible persona que se va a suicidar, porque es importante, según el tipo. Pues sabemos que el 90% de los suicidios se suelen dar en personas con trastornos mentales, con enfermedades mentales, pero no son todos. Es decir, es importante. Y lo que haces es intentar crear un vínculo de comunicación con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando una persona se va a suicidar, normalmente está tan ensimismada y focalizando tanto el suicidio, ¿vale? que esa idea es la que le puede llevar a suicidarse. Mientras que esté... Ahora, si tú eres capaz de crear comunicación con esta persona, que es lo primero que intentamos hacer, crear un vínculo que desfocalice, de alguna manera, el querer suicidarse y que esa persona, de alguna manera, empiece a coger confianza contigo, ¿no? Y siempre, siempre, tiene que ser, si se puede, que sea solo una persona que haga de comunicador con el suicidio. Una persona, ¿no? Que a veces, muchas veces ha ocurrido que la persona que intenta suicidarse, por lo que sea, pues no ha querido hablar con policía, ¿no? Porque, no sé, simplemente porque van uniformados, ¿no? O con bomberos. A veces se han dado casos, que luego si quieres te cuento este caso también, de un chico que se quería tirar en un puente, que no quería hablar ni con bomberos ni con uniformados y, al final, los chavalitos, los chavales de la ambulancia fueron los mediadores y lo hicieron genial. Lo hicieron genial. Otra de las cosas que haces cuando te comunicas es ofrecerle alguna necesidad. Ofrecerle alguna necesidad. Le pregunta si quiere beber, si quiere comer, si es invierno y si tiene frío, pues decirle que le puede facilitar una manta, una sábana, algo, ¿no? Este caso que te estaba contando de que no quería contactar, comunicarse con los uniformados, los chavales de la ambulancia le dijeron que necesitas algo, quieres algo, agua, tal, y le dijeron que quieres un cigarro y dijo, además era reincidente este chico también, que se quería tirar del puente este. Le dijo, si un cigarro, que no un cigarro, total. Fue curioso, me río porque fue curioso, porque no pasó nada también. Porque los chavales dijeron, oye, un cigarro. Y en este servicio estaba otro compañero que está en los instructores para la tentativa suicida, Fran Chillida. Entonces, Fran, preguntando, oye, un cigarro, un cigarro, un cigarro. Total, que había cola de coches, caravana de coches, fue por el José pidiendo un cigarro hasta que lo consiguió. Se le dio el cigarro, se puso a fumar y ya entró en una comunicación más afectiva. Ya lo sacaron de la zona de riesgo de querer suicidarse. Entonces, lo primero que hacemos es intentar tener una comunicación que sea, pues eso, de una forma afectiva, no contradecir a la víctima, ni si está diciendo a veces barbaridades, pues tenemos que entender que está en un estado muy crítico, ¿no? Y que hay que respetar, hay que respetar. Y, de alguna manera, hacerte cómplice, intentar hacerte cómplice. Y en ese inicio de conversación, en los casos que has atendido, ¿te resulta fácil iniciar esa conversación con las personas que van a intentar suicidarse? ¿O lo que te has encontrado es un bloqueo a la comunicación, como que no te escuchan, no te atienden o no tienen interés en ti? Pues, mira, sí que se dan los dos casos. Se dan personas que no quieren saber nada, que se aíslan totalmente y no quieren ningún tipo de comunicación, cuesta mucho más. Ahí es donde tienes que tener la habilidad de buscar algo que le pueda llamar la atención. Si te han dado información de él y sabes que es una persona que, yo qué sé, que le usa un deporte mucho en concreto, por decir algo, ¿no? Pues a lo mejor preguntarle, llamar la atención, ¿no? Con algo que lo puedas absorber y sacar de ese aislamiento con la tentativa de suicidarse, ¿no? Entonces, sí que se dan los dos casos. Gente que es más receptiva, más a comunicarse, y otra que se aísla totalmente. Entonces, lo que tienes que hacer, pues si no quieres comunicarse, tampoco hablar en exceso. No es bueno ni soltar discursos, ni consejos. Simplemente estar en presencia y de vez en cuando, pues preguntarle. Preguntarle algo que le pueda llamar la atención. Pero sí que se dan los dos casos. Personas más comunicativas y otras que cuesta mucho comunicarse. Entiendo, entonces, a lo mejor la clave es engancharles con el diálogo, ¿no? Es como si se consigue un diálogo, tenemos ya cierta ventaja o ciertas posibilidades de ganar, ¿no? Es algo así. Sí, sí, Fernando. Porque, mira, se han hecho estudios y lo que es la idea de suicidarse dura un tiempo. Es un tiempo. Cuando pasa ese tiempo, es como que vuelve otra vez. Si tú consigues distraerlo, desfocalizar esa idea, lo más posible, de hecho, el 90% de los casos que son tratados con una comunicación en personas que se quieren suicidar, el 90% son estrictos. Es decir, consigues que la persona no se suicide. Entonces, sí, sí que es cierto que, bueno, que eso, que tienes que buscar alguna manera de llamar la atención y para que salga de ese trance, ¿no? Porque ya te digo que, bueno, que hay estudios de que se consigue, si consigues la comunicación con la víctima, lo más probable, el 90% es que consigas que no se llegue a suicidar. Y cuéntanos alguna de las cosas que te han contado en esa comunicación, porque la gente hablará de ellos mismos, me imagino, hablará a lo mejor de los motivos que les está llevando a suicidarse. ¿Qué cosas te han contado las personas que han tratado de suicidarse? Pues mira, te puedo contar un caso que me pasó estando en comunicaciones, algo curioso también. Una chica que se quiere suicidar y llama a su padre. Ella está aquí en Valencia y su padre en Sevilla. Entonces, llama a su padre y le dice que se va a quitar la vida, que ya no aguanta más. Su padre, que hace, llama a 112, pero claro, está en Sevilla y se pone el 112 de Sevilla, le explica, el 112 de Sevilla se pone en contacto con el 112 de Valencia y el 112 de Valencia se pone en contacto con bomberos. Entonces, nos da la dirección, enviamos la dotación, sabemos que policía, el 112 nos confirma que policía está de camino también. Y yo lo que hago es decirle a 112 que por favor me ponga en contacto con el padre de la chica. Consigo ponerme en contacto con el padre de la chica que está en Sevilla y le pregunto si su hija, bueno, pido información de su hija y le pregunto si tiene algún teléfono donde me pueda comunicar y me lo da. Llamo varias veces, no me lo coge, pero al final me lo coge el teléfono. Y entonces, nada, pues empiezo a hablar con ella. Y le digo, pues mira, he estado hablando con tu padre y me ha dicho que bueno, tienes algún problema, aquí estamos para ayudarte. Y bueno, ella lo que me decía era que estaba ya harta, que estaba harta, que no aguantaba más, que no aguantaba más. Y además era por, era una chica que estaba teniendo malos tratos, estaba teniendo malos tratos y que no aguantaba más y que esto era insoportable y que, y bueno, pues mira, a lo mejor hay personas que te pueden ayudar porque hay centros, no, es que no quiero saber nada de nadie, es que no, es que ya me voy a quitar la vida, es que no hay quien aguante esto, además me he quedado sin trabajo. Es decir, aparte de problemas de malos tratos sentimentales, problemas económicos, es decir, te contaba una serie de cosas. En este caso, la chica parece que no padecía ninguna enfermedad mental, ¿no? Y bueno, estaba la policía, yo he oído cómo se está llamando a la puerta y veo en la pantalla del ordenador que policía está en el lugar, ¿no? Y empiezan a tocar y dicen, oye, están tocando, ¿y quién es? Ah, pues no lo sé, y se ve que va a la mirilla y dice, es la policía, pero es que no quiero abrir, no quiero abrir a nadie, quiero estar sola. Y entonces, yo lo que hago es decirle, claro que sí, si no quieres abrir, estás en tu derecho, no abras, ¿por qué tienes que abrir si tú no quieres? Bueno, y le dije, pero bueno, a lo mejor igual, no me acuerdo el nombre, ahora Mari, creo que era, digo, pero igual Mari, igual te quieren ayudar, intentan ayudar, si tú quieres, claro. Bueno, pues al momento abrió la puerta, abrió la puerta y ya lo que me estaba contando era todos los problemas que tenía y yo estoy convencido de que si le hubiera dicho, oye, pues tienes que abrir porque si no abre, o sea, le hubiera contabilizado un poco, no abré, estoy convencido. Al decirle que sí, que tiene todo el derecho, que tiene razón, de alguna manera, me hice cómplice de ella, me hice cómplice. Y bueno, y abrió. Buscas una alianza, entiendo, ¿no? Buscas una alianza con la persona para que te vea cercana también. Exactamente, eso es, que te vea cercana, que realmente lo que quieres es ayudar y sobre todo no hacer discursos ni consejos. Sí, Fernando. Supongo que será duro para ti también hacer ese tipo de intervenciones, ¿no? En donde escuchas lo que está llevando a una persona a suicidarse y te das cuenta de todo lo que lleva encima esa persona, ¿no? Y de las dificultades que está atravesando, porque cuando escuchas que tiene maltrato o violencia de género, escuchas además que se ha quedado sin trabajo, escuchas toda esa problemática, supongo que eso también será de generar a ti como interviniente un cierto impacto psicológico, ¿no? Pues sí, Fernando, y además no solamente tentativa suicida, ¿no? En muchos servicios, ¿no? Que he vivido y que han vivido mis compañeros y sí, aunque uno intenta, la experiencia siempre te va haciendo un poco más sabio, ¿no? En este sentido, ¿no? De que no te afecten mucho las cosas. Intentas poner unos límites emocionales, ¿no? Porque si no, la mochila emocional se queda muy cargada. Sí que es cierto que te afecta. Yo recuerdo servicios que aún los llevo hasta ahí y que me han afectado, que los he ventilado emocionalmente, pero que aún los sigo llevando y que nunca los olvidaré por situaciones muy desagradables, de mucha tristeza, de mucha pena. Y sí, sí que te afectan. De hecho, mira, hace poco, en el mes de diciembre, si no mal recuerdo, hubo una chica que se tiró, se lanzó, se precipitó aquí en Valencia en un hotel y fue la dotación fue la dotación de compañeros y estuvieron mediando con ella, algún sargento que estuvo mediando con ella y uno de los compañeros subió hasta la azotea, hasta arriba y como ya había un mediador, pues claro, tenía que esperar que acabase el mediador, ¿no? Porque, como te he comentado antes, tiene que ser uno. Luego, si quieres, te cuento un caso que pasó en Madrid también de que se metió otra persona por el medio y al final estaba suicidándose. Bueno, pues en este caso la chica se lanzó, ¿vale? De hecho, hay vídeos por ahí y se lanzó. Pues el compañero este, Luis, se quedó muy afectado, muy afectado porque él, además, había recibido un curso, no hacía mucho con Fran Chigida y él tenía conocimientos de cómo comunicarse con... Pero claro, había otra persona que no lo hizo mal, o sea, lo hizo bien, pero claro, él comentaba, le comentaba a Fran que cuando volvió hacia el parque se quedó con un remordimiento, con cierta impotencia, a veces se quedan sentimientos, a veces se quedan sentimientos de culpabilidad, de que lo podías haber hecho mejor, porque esa duda siempre va a estar ahí. Por muy bien que lo hagas, si el servicio no sale bien, siempre te va a quedar la duda de que se podía haber hecho de otra forma, ¿no? Pero claro, uno tiene que aprender a poner esos límites y a darse cuenta de que uno lo hace, tanto tú como tus compañeros, lo hacemos lo mejor que sabemos, lo mejor posible y que muchas veces, la mayoría de las veces, afortunadamente, los servicios de este tipo salen bien, salen bien, otras veces no. Entonces, nos afecta, Fernando, nos afecta tanto estos servicios como otros. simplemente aunque no haya víctimas, una persona humilde, pobre, que ha perdido su casa porque se la ha incendiado y además resulta que ese año no tenía seguro porque no podía ni pagarlo y se queda en la calle y los ves una familia llorando en la calle porque han perdido su casa, eso ya te afecta muchísimo. No hablemos, por ejemplo, de cuando ves víctimas que vamos a accidentes de tráfico y están en el interior pues en situaciones muy desagradables, y hay que manejar esto, de hecho, ahora con estos 15 instructores de tentativa suicida se va a trabajar un poco también lo que es el briefing, un poquito contar las emociones que has tenido en ciertos servicios. Hay servicios que verdaderamente son fuertes como el tema del metro, otros que hubo más años como el tema del barco este que fallecieron 15 personas. Es decir, hay servicios que marcan y te afectan. Ahora has hablado del metro, hasta ahora hemos estado hablando de precipitados, pero creo que el tirarse a las vías del metro o del tren es uno de los métodos que más se utiliza para suicidarse. No sé si desde bomberos y tu intervención tienes también esa sensación de que es un método que se utiliza bastante. Sí, se utiliza. El tirarse al tren se suele utilizar, aunque hay otros métodos que son, por ejemplo, el ahorcado es uno de los mayores que se utiliza. También es una parte cultural y una parte también geográfica. Es decir, digamos que colgarse en las zonas rurales se da más, ¿no? Porque posiblemente la gente tiene cuerdas, la gente del campo tiene cuerdas, tiene árboles, ¿no? Pero vamos, aquí se suele dar bastante también el tema de... Si quieres saber, te puedo contar dos casos muy curiosos también de gente que han actuado, compañeros míos, de gente que se ha colgado, ¿no? Y lanzarse a metro o tren es otro de los puntos de suicida también. Pero ya te digo que hay otros que se dan más, el precipitado, el... También va por género, escucho eso, va por género. Porque las mujeres... Las mujeres lo intentan, hay intentos de suicidio cuatro veces más que los hombres, intentos, pero que lleguen a suicidarse es cuatro veces más los hombres que las mujeres. Es curioso esta cifra que se invierte, ¿no? Va también por género, ¿no? Las mujeres suelen ser más con fármacos, envenenamiento, ¿no? Y los hombres, pues, suelen ser más colgarse o precipitaciones. Muy bien. Hablabas ahora de un par de casos de ahorcados, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió en esos casos? Pues mira, en este caso también actuvo Miguel Cervera, el sargento Miguel Cervera, en uno de ellos, un hombre que se colgó en el marco, dice, yo no sé cómo pudo aguantar la cuerda en el marco porque estaba un palmo del suelo, puso la cuerda en el marco de la puerta y ahí se colgó. Y lo curioso de este caso es que dejó dos cartas. Dejó dos cartas, una a su familia y otra para... Ponía, para usted, señor juez. Claro, mis compañeros no abrieron las cartas porque... Pero este caso fue curioso porque, vamos, lo hizo predimitadamente en un... que entró en unas... en un énfasis de que sí, de que no. Lo tenía muy claro. Además, claro, aquí también resulta algo curioso. Bueno, te cuento el otro caso. Sí. El otro caso que también estaba el compañero Miguel Cervera es un hombre que era minusvalido con un 90% de minusvalía. Bueno, pues se lo montó de tal manera que desde la cama llegó a la terraza, cogió las cuerdas de las persianas y lo que es el hierro este que es para bajar y subir el toldo, ¿vale? Ahí ató la cuerda y lo puso de tal manera a la ventana para que hiciera tope y con las cuerdas de... O sea, un trabajo de ingeniería, o sea, que lo tenía muy claro el pobre hombre, ¿no? Y nada, y se lanzó, se colgó de esta forma, Es una forma que nunca se había visto, ¿no? Y, bueno, claro, ante la imposibilidad de sus movimientos, pues, buscó una forma, ¿no? Y, pues, también, también para, bueno, de colgarse, ¿no? Ahí cuando llegáis encontráis el cuerpo ya sin vida, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Desgraciadamente y a veces cuando, de una forma muy desagradable, ¿no? O sea, he visto situaciones de personas que se han lanzado de bastante altura o cierta altura y, vamos, y las situaciones, la escena es muy desagradable y ahí, mira, esta es otra de las cosas que te afectan mucho también, ¿no? Te refieres al cadáver, ¿no? A la visión del cadáver, de la forma que ha quedado. También recuerdo que fui a un servicio con tentativa suicida. Iba con Miguel Cervera también y con otros compañeros y, y bueno, un chico, un chico que con adicciones, ¿no? De drogadicción y tal y se lanzó de un séptimo, octavo piso y cayó en un patio interior, en un patio interior que vivía un matrimonio mayor. Bueno, pues no falleció. Cuando llegamos allí ya se había lanzado, estuvo el Samu y respiraba, o sea, respiraba, roto por todos los sitios. Además, para sacarlo y llevarlo a la ambulancia tuvimos que hacer unas maniobras un poco porque, claro, el Samu le puso goteros y lo tenemos que bajar en vertical, ¿no? Entonces, se complicó bastante y esta situación te, vamos, te afecta. Te afecta porque, claro, el chico ya tenía muchos problemas pero es que encima y va a cantar con vías, ¿no? Nadie quiere que falleja pero es que yo no sé cómo quedaría ese chico pero te aseguro que, vamos, estaba roto por todos los sitios pero respiraba. Le hicieron el Samu y le metió la tabula para respirar y tal y darle a ayudarle con respiración artificial y claro, y te vas que cuando vuelves al parque pues dices, vaya tela, ¿no? Lo que le espera a este pobre chico, ¿no? Claro, y eso pues afecta. Sí. Porque suma a sus problemas de antes pues un problema también mayor que es eso, la rehabilitación que le pueda, que pueda tener por delante, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, estas cosas te afectan. Entonces, te digo, Fernando, que llegamos a sitios donde, donde, tenemos éxito en el sentido de que hemos conseguido. Es una satisfacción y una alegría tremenda, ¿no? Te ves súper útil, súper válido que ha salvado una vida, ¿no? Y si están los otros casos que desgraciadamente pues es la polaridad la cara opuesta, ¿no? Yo me imagino que desde bomberos una vez superáis esa situación, a lo mejor conseguís que la persona no se suicide, me imagino que no se tiene un contacto con esa persona, ¿no? Como que le perdéis la pista y no sabéis qué habrá pasado de esa persona, a lo mejor tres meses después o un año después. Es así, ¿no? Pues sí, normalmente no se te pierde la pista, no sabes nada de esta persona, a no ser que de un caso como el que te he contado antes, que la misma persona que fue reincidente a los tres meses y que la misma dotación fue, que eso fue una casualidad, ¿no? Pero normalmente como no sea una casualidad de que alguien conoce y te comenta, no, no, se le pierde la pista. Antes hemos hablado de alguna diferenciación por sexos, ¿no? Entre hombres y mujeres. No sé si tienes algún caso que compartir con nosotros también de intentos de suicidio quizás con niños, con adolescentes. ¿Has visto algún caso así? Pues sí, sí, sí que hay, Fernando, por edades y hay niños también que han intentado suicidarse. Te puedo contar un caso de un compañero, Miguel Ángel Laguna, que nada, que avisaron de un servicio de un niño que se quería precipitar, lanzar de un balcón. La información era un poco confusa, le dijeron que estaba en un tercero. Total, llegaron allí a la adaptación y estaba Miguel Ángel al mando del servicio y cuando llegaron allí el niño estaba en el segundo balcón. Total, que subieron con la escalera, con la autoscalera y se aproximaron poquito a poquito. El niño tenía la mirada en el suelo perdida totalmente hasta que se dio cuenta que tenía delante la cesta a los bomberos, ¿no? Y se quedó muy sorprendido, claro. Entonces, el niño empezó a mirar el casco de Miguel Ángel Laguna y Miguel Ángel se percató de esto y entró en conversación. ¿Te gusta el casco? Y el niño, sí, total, que ya tenía ahí un vínculo donde empezar a comunicarse con el niño sin que se asustara, ¿no? Poquito a poquito se fue aproximando, se le quitó el casco, se presentó, pues mira, soy Miguel Ángel Laguna, soy bombero, tal. ¿Te gustaría ponerte el casco? Sí, sí, total, que Miguel Ángel ya accedió al balcón, lo sentó a su lado, le dejó el casco, estuvieron hablando hasta que ya recuperó al niño, ¿no? Bueno, pues luego la información es que el niño se había lanzado del tercero en diagonal, quería entrar en el primero en diagonal, o sea, una fila de balcones, él estaba en el tercero y en la fila del lado de balcones él quería lanzarse en el tercero, al primero, se lanzó, pero dio con la barandilla del segundo y ahí cayó, o sea, que una suerte tremenda, ¿no? Y un caso curioso por la edad y por la situación y por lo que vivió este compañero, ¿no? Sí. Luego también te puedo contar otros casos. En este caso, en este caso, Manu, ¿tienes idea de que puede haber llevado al niño a querer suicidarse? Porque con estas edades... Bueno, mira, sí, el niño, no recuerdo la enfermedad que tenía mental, pero vamos, el padre le comentó que sí, que tenía cierta enfermedad mental, ¿no? No me acuerdo de ser al padre el Will y una enfermedad muy rara de estas que hay, ¿no? De trastornos... Había una enfermedad mental, ¿no? Sí que la había. A mí me pasó también otro caso estando en el CECON, en comunicaciones, ¿vale? Un aviso también, contacto con la madre de un niño que se quería lanzar por el balcón también. Y la madre estaba trabajando y había una chica que estaba cuidando al niño. Entonces, la chica hasta avisó a la madre, llegó la madre y me comunicó con ella y me dijo que, bueno, pues que también tenía, pues eso, que era un poco bipolar, hiperactivo, ¿no? Y que el niño, pues estaba amenazando que se quería lanzar. Y le dije a la madre, ¿hay alguna manera que yo pudiera hablar con él? Dice, voy a intentarlo, tal que le pasó el teléfono. Toma, que mira, que hay un bombero que quiere hablar contigo. Tal que empieza a hablar con el niño. Hola, hola, mira, yo soy bombero, ¿te gustan los bomberos? Sí, sí que me gustan. Total, que ya me lo traje a mi terreno, ¿no? Y el servicio estaba saliendo hacia allí. Entonces, yo le dije, pues mira, ahora te voy a enviar un camión de bomberos con unos amigos para que bajes con ellos y te enseñen el camión de bomberos y te puedas subir. Sí, 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 seguro, no te preocupes tú, dile que eres amigo mío. Soy amigo de Manu y quiero, total, que nada, que al poco llegan los bomberos, el niño ya entró, bajó, le dijo a mis compañeros que quería subir al camión, que yo le había dicho y bueno, por edades también, también se dan, se dan estas, estas situaciones. Sí, con niños, con niños, personas mayores, adolescentes, ¿no? Además, hay un vínculo, hay un vínculo en adolescentes, por ejemplo, lo que son los engaños amorosos y todo esto que hay, tentativas suicidas, suele ser más en adolescentes, ¿no? Este hecho. Está claro que hay distintos tipos, ¿no? Ya no existe el suicidio por honor, como hacían los samuráis, ¿no? Con el harakiri, ¿no? Ya no existe esto. Pero sí que se están otros tipos por edades y por situación. No sé si te acordarás de una noticia que hubo en Estados Unidos, un colectivo que decía que iría a salvar el mundo, que de hecho hizo frente a la policía y al final acabaron suicidándose todos, ¿no? Incluso se dan casos de estos, de este tipo de colectivos, ¿no? Y, bueno, hay distintas formas, ¿no? Por acoso, se suelen dar también, y suele, pues, el bullying, que no se llama el bullying, ¿no? Lo que pasa con los adolescentes en los colegios y todo esto, ¿no? ¿Has tenido conocimiento de eso, de que por acoso escolar algún niño adolescente se haya suicidado? ¿Te han comentado algún caso así? Sí, sí, sí. Y hasta incluso también, mira, otro caso, por ejemplo, que también hizo Miguel Ángel Laguna, que me comentó, es que fueron a un señor que se quería lanzar, ¿no? Y se quería lanzar porque no aguantaba más a su hijo, era una persona, su hijo era una persona, pues, adictiva, y no lo aguantaba, y a veces se han suicidado porque no soportas como los malos tratos, pues en este caso, ¿no? No sé si te acordás de un caso también que fue muy fuerte que salió además por televisión, ¿no? Y una mujer que se lanzó con su bebé, con su niño, con su bebé, no su niño, se lanzó por la ventana, los dos. Y bueno, luego la información que se nos dio es que el niño era una persona pues con trastorno mental es muy difícil de llevar, la mujer estaba atravesando una crisis sentimental con su pareja, se había quedado sin trabajo, y esta situación es que no la soportaba ya, la mujer no soportaba esa situación de angustia y de impotencia y de no tener medios de supervivencia, ¿no? O sea, y claro, se dan estos casos también. Y en casos de acoso escolar, como lo que comentabas antes, ¿qué tipo de acoso escolar lleva a una persona a suicidarse? ¿Has tenido información de esto? No sé si abusos, si peleas, si avergonzamientos. Claro, claro. Bueno, ya la propia palabra lo dice, acoso, acoso, ¿no? Es una persona que se viene acosada. Luego, lo peor es cuando, tanto en este caso como en mujeres maltratadas, ¿no? Cuando se vive en aislamiento no se pide ayuda, ¿no? Lo peor que puede tener una persona cuando está con problemas afectivos, emocionales, de cualquier tipo, es quedarse aislado, ¿no? No pedir ayuda porque el aislamiento lo más seguro es que te vaya a provocar un aumento de esa situación de tu estado, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de las víctimas entonces de acoso escolar, un buen consejo sería que se sientan rodeados, amparados y que sientan como una red de apoyos alrededor, ya sea entre otros niños, profesores, los padres, quizás, ¿no? Muy bien, muy bien, sí. Tenemos que pensar, pero fíjate, y ya no solo en esto de acoso escolar, otra forma de suicidio, otro motivo es la soledad, la soledad, sobre todo en personas mayores. De hecho, en el País Vasco, bueno, no sé en qué país nórdico o no sé en qué país han hecho el Ministerio de la Soledad del gobierno. Sí, sí, sí. Y, claro, yo te puedo decir que, por mi experiencia, que he visto muchas situaciones de suicidios, o a veces no de suicidios, sino de muerte natural, pero que se han enterado la gente a la semana o los diez días de que esa persona, a lo mejor los vecinos cuando no empezaron a oler, ¿no? Entonces, la soledad es otra forma, sobre todo en gente mayor de suicidio, ¿no? ¿Y por qué? Porque, de alguna manera, el ser humano necesitamos pertenencia, necesitamos pertenencia, necesitamos apoyo grupal. Fíjate ahora lo que está pasando con esto del COVID. Todo el mundo lo está diciendo, lo he hecho de menos los abrazos, el contacto con otras personas, lo he hecho de menos. Entonces, en este caso del bullying de los acosos escolares, si un chaval, una chavala está en aislamiento, adolescente, además tiene algún problema más y lo están acosando, lo están avergonzando, hasta incluso, además, lo hemos visto, lo hemos visto que lo primero que hacen es grabar, grabar esa pelea que le están dando una parita a alguien, grabarla y meterla en redes, ¿no? O sea, ¿cómo se puede sentir ese chaval o esa chavala, o sea, y no tener ningún apoyo porque además se avergüenza de pedir a veces apoyo o no sabe a quién recurrir y a lo mejor con sus padres resulta que están divorciados o separados con muchos problemas, es decir, que sí, que es otra forma también y que habría que hacer algo más con todo esto. En los colegios se intenta, se intenta poner medios, pero no siempre son los suficientes. Muy bien. Hay algo por lo que también me gustaría preguntarte y es la comunicación a la familia. Una vez tienes información de que una persona se ha suicidado, a lo mejor lo has presenciado incluso, no sé si te ha tocado o le ha tocado a algún compañero comunicar a la familia de esa persona, mira, es que tu hijo, tu padre, tu hermano o quien sea, se acaba de suicidar. Y si es así, ¿cómo ha sido esa comunicación? Mira, en un principio cuando hay algún tipo de fallecimiento de muerte no natural por accidente en un servicio realmente solo puede testificar que ha habido muerte un médico forense, un médico. Realmente nosotros no tenemos esa competencia. Pero sí que recuerdo un servicio hace muchos años, un servicio con Luis Manrique, un bombero ya jubilado, amigo, que es psicólogo, aparte de bombero, psicólogo, que fuimos a una calle céntrica al lado del range y una mujer que se había precipitado a un patio interior. La verdad es que la situación fue súper desagradable porque me acuerdo que también en ese servicio había otros compañeros veteranos que decían que nunca habían visto en 30 o 40 años que habían estado algo similar en la situación que se quedó la mujer aquella. Entonces el portero de la escalera nos dijo que vivía con una hermana y yo subí con Luis Manrique con el cual aprendí muchas cosas del tema de suicidio porque él, aparte de bombero, tenía también gabinete de psicología y trataba mucho esto. y llegamos allí, entramos, era una persona ya mayor y le dijo que usted vive con su hermana y la mujer le decía sí, sí, pero es que no la trobe y no se ha unsapificado, no sé dónde está, estoy buscándola. La hermana se había lanzado desde el terror. Ella vivía en el último piso y había subido el terror y se había lanzado. Y entonces Luis le dio la noticia, se lo dijo. Yo recuerdo que había una negación de esta mujer de una negación que no había aceptación de la noticia y se lo preguntó como tres o cuatro veces. Pero aún está la mago de su hermana. Aún está. Y Luis, yo recuerdo que Luis hubo un momento que ya no utilizaba la comunicación verbal sino la comunicación gestual, moviendo la cabeza de arriba abajo con gestos para que ella empezara a aceptar. Luis, como psicólogo, me imagino que sí que podía dar esa noticia y además era obvio que estaba fallecida. No voy a entrar en detalles de cómo quedó. Pero lo que es a bomberos no tenemos esa competencia, no podemos decir... Yo sí que he visto en algún caso situaciones que he estado en un accidente de tráfico y no decirlo pero decir pues mira tienes que ser fuerte, ¿sabes? Y introduciéndola un poco hasta que le den la noticia en el hospital y ya hemos llegado. Entonces, en ese sentido no tenemos esa competencia. Habíamos dejado por ahí un tema que es una situación de Madrid en la cual hubo dos mediadores. Comentabas antes también que no es conveniente tener dos mediadores porque se pierde un poco el contacto con esa persona. ¿Qué sucedió en aquella situación de Madrid? Pues mira es algo que bueno que aprendimos mucho de aquella situación todos sobre esto sobre que sea un mediador y que no intervenga otro a no ser que la víctima lo esté solicitando a otro. Como es en el caso que te notaba del chico del puente que decía que con uniformados no había intentado estaba intentando un policía y bomberos se retiran y entran los chicos de él. Pues en este caso ocurrió lo siguiente una persona que se iba a lanzar y había un policía un policía municipal de mediador y lo estaba llevando bastante bien pero llegó otra persona más profesional en el tema ¿vale? Llegó una psicóloga y con el celo profesional con el celo de ayudar de tal intervino ¿no? De alguna manera el chico este el policía el compañero este se desplazó y al intervenir ella inmediatamente la la víctima se lanzó por eso hay que tener mucho cuidado a veces aprendemos desgraciadamente con consecuencias no deseadas ¿no? con hechos no deseados pero tenemos claro que tiene que ser si hay un mediador que ha llegado a conectar a tener comunicación con esa víctima y la cosa más o menos está fluyendo no toques la situación déjala así que no intervenga otro otra cosa diferente es que a veces en la tele lo hemos visto una persona se quiere precipitar y que estás viendo que da indicios de que se quiere lanzar y hemos visto a veces rescatadores de altura que han hecho un rappel y han pegado una patada porque era obvio que se iba a lanzar ya que estaba ya con impulsos entonces en situaciones así ya haces lo que haga falta pero mientras que pueda haber un diálogo que puedas llevar ese diálogo y que te puedas llevar al terreno a la posible a la posible víctima pues es lo adecuado superinteresante muy bien Manu para ir finalizando si quieres podemos hablar de alguna situación que recuerdes con especial cariño porque notas que has hecho un trabajo que ha dado resultados muy buenos en cuanto a que ha decidido no tirarse o no suicidarse esa persona y recuerdas que probablemente ha tenido que ver con algo que hayas dicho tú o con alguna actuación que hayas hecho en concreto no sé si hay alguna situación que recuerdes o que permanezca ahí en tu memoria como Joaquin que bien se hizo esto que la persona cambió su opinión o su idea pues sí bueno de hecho los dos casos que te he contado que fue telefónicamente con el niño que subió al camino de bomberos y con la mujer esta que al final abrió la policía y tal pero sí también recuerdo una de una chica que vamos que no que se quería se quería envenenar y no había manera de convencerla hasta que me dejó que accediera hasta ella y me acerqué la observé le cogí de las manos la miré de los ojos y de alguna manera como que se desplomó y empezó a abrazarme y a llorar y accedió a que la bajáramos a la ambulancia y tal entonces yo allí mira aún me estoy acordando y aún me emociono me sentí sentí una satisfacción algo tremendo porque fue darle la vuelta o sea darle la vuelta de que vamos de que se podía haber suicidado y al final fue como una despedida cariñosa hasta incluso muy bien recuerdo ahora mismo ese podría contarte alguno más pero ahora mismo me viene en mente ese porque fue una despedida cariñosa y la chica cedió a la ambulancia y ya se le llevó a a muy bien pues no sé si quieres comentar alguna cosa más antes de finalizar Manu algo que alguna situación que te parezca interesante santo e importante la verdad que hay mucha Fernando podría estar por compañeros que me ha comentado por mías propias podríamos estar toda la mañana no lo único pues bueno pues que ahora vamos a tener la suerte en lo que te he dicho de que se van a formar 15 instructores en bomberos ayuntamiento de Valencia por la necesidad de esta de instructores para tentativa suicida y también para ventilación de carga emocional cómo actuar a víctimas en situaciones críticas muy críticas y entonces pues bueno pues vamos a tener esta suerte que se va a iniciar ya se va a iniciar y bueno y que pues eso también diría yo he trabajado y he hecho formación en Telefón de la Esperanza estoy en ello también diría que bueno que ya se empieza a destapar un poco el tabú este del suicidio y que la gente sepa que no es malo hablar del suicidio y que si hay si alguna te das con el caso de que una persona que se queda suicida le puedes preguntar abiertamente sobre esto perfecto muy bien muy bien Manu pues hemos estado hoy con Manu Atanet que es bombero profesional de Valencia desde el año 1990 cooperante en proyectos de emergencias y post emergencias en distintas ONGs actualmente trabaja en Bombers Belmont es formador en distintas especialidades entre ellas apoyo psicológico en emergencias a víctimas afectados e intervinientes y formado en terapia gestalt muchísimas gracias Manu por tu tiempo y por haber aceptado esta interesantísima entrevista que la verdad es que he aprendido mucho y me ha encantado de verdad gracias y me ha encantado